Gracias. Gracias. Hola. Bueno, para este panel, de hecho, voy a necesitar la ayuda de todos ustedes. Los señores, los vamos a tener como, no sé, aproximadamente unos 40, 45 minutos. Este panel nació por lo que ustedes mismos llenan al momento de terminar los eventos de la CNIC. En las encuestas que nosotros realizamos, se volvió común que los mismos asistentes indicaban que querían escuchar de los propios fabricantes sobre el soporte de IPv6. Entonces, bueno, de hecho tenemos a Alcatel, tenemos a Ericsson, tenemos a Cisco, tenemos a Microtech, probablemente allí tenemos los más grandes vendors, hay muchos otros, pero bueno. Entonces, bueno, es un buen momento para que podamos hacerle preguntas a ellos. Yo les voy a permitir cinco minutos a cada uno para que se presenten, por favor, y para que adicionalmente mencionen brevemente sobre el soporte que tienen sus equipos. Yo creo que, bueno, voy a decir al aire algunas cosas, complementenla con todo lo que ustedes quieran. Se me ocurre que se pueden preguntar cosas sobre soporte, sobre performance, sobre benchmark, sobre licenciamiento, sobre lo que quieran que tenga que ver con el fabricante y con el soporte. Les voy a pedir a los panelistas que hablen un poco más lento de lo habitual. Tenemos traducción simultánea y, obviamente, cuando se habla muy rápido, es un trabajo muy arduo para el traductor y queremos facilitarlo un poco. Entonces, bueno, voy a comenzar de izquierda a derecha con Warner Meya representando a Microtech. Gracias. Voy a intentar practicar mi portuñol. Estamos empezando por Microtech, pero Microtech es el actor más joven de estas marcas. Voy a hablar un poquito sobre lo que es Microtech porque hay gente que no lo conoce todavía. Microtech es un sistema operativo de bajo costo y que puede ser instalado en un hardware común, un PC común. Y también desde 2002 puede ser instalado, ya viene con un hardware propio que son las llamadas routerboards. La popularidad de Microtech es principalmente en los pequeños ISPs porque Microtech es una verdadera navaja suíza que hace todo en una red. Puede ser usada como una CPE de inalámbrica, puede ser usada como roteador de borda. Y los sistemas operativos son siempre lo mismo. Es claro que se instalan módulos separados, módulos de acuerdo con las necesidades. Microtech se tornó muy popular con los ISPs, principalmente en Brasil. Brasil tiene más de 4.980, casi 5.000 empresas que tienen registro en el regulador. Y es prácticamente un padrón, un estándar industrial para estos pequeños operadores. Todos los días surge un nuevo operador y muchas veces sin los conocimientos de red, sin los conocimientos básicos de red y entrenar esa gente es un reto muy grande. Y Microtech ayuda mucho porque hay una interfaz muy amigable y es fácil para entrenar la gente. La curva de aprendizaje es muy interesante. Con relación al suporte a IPv6, Microtech ofrece casi todo el suporte para las funcionalidades de IPv6, como DHCPv6, como DHCPv6, como todas las funcionalidades importantes son suportadas. Hay algunas que no son todavía suportadas, pero son pocas. Hay un enlace que se puede consultar para ver cuáles son las facilidades suportadas. Pero hay muchos casos de ISPs brasileños que tienen muchos usuarios y ya conectados en IPv6, haciendo casi todas las funciones necesarias. son las funcionalidades suportadas. Bueno, es eso. Si quieren después alguna información sobre el producto, estoy a disposición. Buenos días. Mi nombre es Thomas Lynch, trabajo para Ericsson desde hace ya 5 años. Previamente trabajaba en una compañía de Backbone. Mi desarrollo en IPv6 es desde hace varios años. Y realmente la empresa en sí participa de todos los foros, no solamente IETF, sino 3GPP. Y los equipamientos, básicamente, en general, ya soportan IPv6, dual stack, siguiendo los lineamientos de estos dos grandes foros de estandarización. Lo que me gustaría es que hagan preguntas, básicamente. Así que paso a... Buenos días. Mi nombre es Enrique Dávila. Yo estoy en Cisco desde hace 9 años, en el área de soporte técnico para Latinoamérica. Y bueno, con relación a la experiencia de Cisco para IPv6, pues bueno, empezó desde mediados de los noventas, entonces prácticamente 20 años desde los inicios de IPv6. En cuanto a los productos, todos los productos dentro de Cisco soportan IPv6. dentro del compromiso que se tiene en Cisco, pues bueno, es el tener dentro del portal de Cisco una comunidad de soporte, donde hay una sección dedicada a la parte de IPv6. Entonces, pues bueno, si están familiarizados con la página o aquellos que no estén familiarizados, los invito a ingresar a que busquen la comunidad de soporte de Cisco. Hay una sección en español en particular. Y bueno, ahí si tienen alguna duda, consulta, pues con toda confianza la pueden hacer ahí. Y bueno, habrá un grupo de expertos que los pueda asesorar. Adicional a la comunidad que se tiene, también dentro del Technical Assistant Center que está dentro de Cisco, pues bueno, en cualquiera de los productos que ustedes tengan y abran un caso con el TAC, van a recibir soporte sobre IPv6, ya sea en alguna nueva implementación que estén haciendo, alguna prueba o en algo en producción, ahí lo van a recibir. Por otro lado, está el tema de certificaciones de Cisco. Todas ellas incluyen una sección de IPv6, desde las certificaciones de entrada, que son el CCNA, las de nivel profesional, hasta las de nivel experto. Entonces, pues bueno, ese es el compromiso que se tiene. En cuanto a una estrategia de implementación en las redes, en general en Cisco tenemos o recomendamos tres etapas, que es la parte de planeación, lo que es la construcción o implementación y la parte de correr y operar. Entonces, dentro de estas tres etapas, pues la idea es tener un conocimiento sobre cuáles son las prioridades de cada uno de los clientes y en cuanto a las necesidades de su negocio. Una vez que se tiene claridad, se hace un assessment dentro de la infraestructura que se tiene instalada para entender qué equipos necesitan ser actualizados, cuáles soportan IPv6 y de ahí nos vamos a un tema ya de hacer las implementaciones para poder después operar la red y optimizarla de ser necesario. Eso es, en general, lo que yo les traía y, pues, muchas gracias. Buenos días, ¿todo bien? Bueno, había preparado una presentación de una hora, pero nuestro amigo Alejandro no me deja presentar. Yo soy peruano, vivo en Brasil ya 25 años y trabajo en Alcatel 7 años. Soy bachiller en ciencias de la computación en San Marcos y tengo maestría en la Universidad de Sao Pablo y algunos cursos de doctorado. Bueno, Alcatel, los roteadores de Alcatel son conocidos como Services Routing. El sistema operativo se llama SROS, Services Routing Operating System. Ya estamos en la versión 13 y soportamos IPv6 desde el SROS 4, más o menos 2005, 2006. Hemos participado de varios entrenamientos de interoperabilidad con los otros vendors y funciona muy bien. Entonces, todas las funciones de IPv6 trabajan muy bien, están implementados todos los protocolos, tanto no core, en la parte de acceso con CENAT, etcétera. Realmente, todos los equipamientos de Alcatel, ya sea de core, de agregación de acceso, funcionan o trabajan con IPv6 tranquilamente, sin problemas. Bueno, los roteadores de Alcatel son orientados a servicios. Por eso, una cosa bien diferente de los otros vendors es ese concepto de servicios, que son dos conceptos llamados de Services Access Point y Services Distribution PEV, que realmente son las cosas bien diferentes y que hacen que los routers de Alcatel sean orientados a servicios. Eso no significa, como les dije, que no hay interoperabilidad con los otros vendors. Como les digo, funciona muy bien y tenemos clientes en Brasil, Telefónica, OI, NET, que tienen equipamientos tanto no core como PE, como PE, etcétera, y que funcionan muy bien. Implementaciones de IPv6, hoy ya tienen implementado con 6 PE, 6 BPE y trabajan muy bien. Cualquier pregunta que puedan hacer y que puedan responder, por favor, ya tengo un minuto aquí, me están cortando. Entonces, por favor, estoy aquí para poder responderles. Gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Bueno, ahora en realidad lo que queda es el micrófono abierto para que cualquiera que tenga alguna pregunta se le haga llegar a los panelistas, pienso que es un momento ideal para ellos. Por favor, cuando lleguen al micrófono, se presentan, digan su nombre. Buen día. Gregorio Manzano, de la red académica de Venezuela Reaction. Estoy consciente de los avances y logros de los vendors en torno a la tecnología IPv6. La pregunta no va a ser técnica, sino, digamos, desde el punto de vista de la adopción del protocolo. ¿Qué opinan? ¿Qué posición tienen? ¿Qué consideran? ¿Por qué no se ha adoptado el protocolo IPv6 en ciertos países o en ciertos mercados? Porque ha sido muy lento la adopción y el despliegue. Quisiera saber de los vendors, de quien quiera, quien pueda, si tienen algún plan o si tienen alguna estrategia para atacar este problema, que no es un problema técnico, porque lo técnico, o sea, está solventado desde el punto de vista de la adopción y el despliegue de IPv6. Esa era la pregunta. Gracias. ¿Quién quiere tomarla? Bueno, yo creo que Enrique mencionó una parte fundamental, que es la parte de planeamiento del despliegue de IPv6. Como decís, ya estamos aquí, cuatro vendors, todos los equipos de soporte en IPv6, desde hace varios años incluso, los sistemas operativos, todas las redes, o sea que problemas técnicos no hay. Por ahí la gran barrera es el planeamiento y todos los sistemas que va afectando IPv6, porque no es solamente desplegarlo en un equipamiento, sino que luego hay otros sistemas que se ven afectados por IPv6. Entonces es fundamental planear el despliegue. Y eso, pues, es una barrera, digamos. Claro, yo lo entiendo. Lo que pasa es que hay ciertas posiciones de ciertos proveedores o empresas que, mientras me funcione el IPv4, o sea, mientras que no tengan ningún clear application, yo sigo con el IPv4. O sea, si me funciona la red, si me funciona mi servicio, o sea, no tengo por qué emigrar a IPv6. O sea, esa es la posición de alguno. Entonces yo quisiera saber qué opinan ustedes de eso, ¿no? Sí, bueno. Al final, yo creo que es un tema educativo y, bueno, en Cisco está el compromiso, ¿no? En donde está esta evangelización de todos los ingenieros que tienen ese face to face hacia los clientes para perder el miedo, ¿no?, de lo que es la implementación, ¿no? De una u otra forma, pues, todo mundo se siente cómodo con IPv4 y eso nos hace retrasar o que el cliente diga, bueno, si no tengo una necesidad inmediata, ¿para qué hacerlo? Entonces, pues bueno, dentro de Cisco, esa evangelización que se tiene con los ingenieros de preventa, queremos ayudar a que esa adopción sea lo más transparente posible. Al final del día, pues, termina siendo una negociación con el cliente, una definición de prioridades dentro del cliente con el que se esté trabajando, pero sin duda es poder transmitir esa tranquilidad de que IPv6 va a funcionar bien y que dual stack es, pues, el camino, ¿no?, el camino más sencillo. Cortito. También lo extraño de estas empresas que dicen que me voy a quedar con IPv4 es que cada RFP o RFQ que sacan preguntan sobre todas las RFCs de soporte IPv6, ¿no? Es muy raro eso. Bueno, yo quería responder solamente que realmente todos los proveedores y los carriers, una grande preocupación de la implementación de IPv6. Es lógico que no es fácil decir, mañana voy a trabajar con IPv6 y va a funcionar muy bien. Ustedes saben y todos nosotros sabemos que la grande mayoría de los carriers y los operadores, la implementación más lógica es el dual stack. Entonces, la convivencia entre el IPv6 y el IPv4 es lo más lógico. Y se comienza realmente algún… yo he participado en algunos proyectos donde realmente se comienza por la parte del core, ¿no? Entonces, y lo más común, como le digo, es 6PE o 6BPE, es lo que todo el mundo implementa. Entonces, lógicamente no es fácil, como le dije, yo voy a cortar el IPv4 y va a funcionar todo. Normalmente es esa convivencia entre el IPv4 y el IPv6. Bueno, ¿qué tal? Soy Hans Reyes, vengo de la Red Académica de México, de CUDI, y del Punto de Intercambio de México, del IXPMX. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan lista realmente está su organización? Porque a veces sabemos sólo de los equipos, pero ustedes al final de cuentas son los que ayudan a vender soluciones. Entonces, en México, por ejemplo, yo veo que hay despliegues ahora muy grandes de redes estatales de educación que los engloban en un proyecto que se llama México Conectado, pero sigo viendo que siguen vendiendo igual las mismas soluciones de IPv4. Entonces, a veces yo siento que hay como que en la organización todavía no adopta el IPv6 y no venden soluciones de IPv6. O sea, no se animan a decirle a un gobierno, ¿sabes qué? Lo puedes hacer en IPv6. Y entonces terminamos vendiendo otra vez soluciones usando IPv4. Y no sólo de conectividad. A veces yo he solicitado proyectos, digamos, de hacer una red de videoconferencia nacional y así, y de repente me encuentro, ¿sabes qué? Es que hay que poner un firewall transversal para hacer el NAT. Entonces, digo, bueno, ¿dónde estamos? O sea, estamos desplegando redes nuevas y seguimos vendiendo lo viejo. Entonces, no sé, yo quisiera que me comentaran si, por ejemplo, su organización, la gente de IPv6 Ready, no sólo la tecnología, sino esa parte de la gente. Quisiera también, pues no sé, yo escuchar qué mecanismo de transacción ustedes recomiendan, o porque se oyen muchas versiones, pero yo creo que tenemos que llegar a adoptar uno o dos para que masivamente se puedan tratar de usar y algún caso de éxito que tuvieran. No sé, quisiera empezar por Cisco, perdón, que es el que más me vende de equipos, pero luego los demás compañeros. Sí, bueno, yo creo que, o sea, regresamos al mismo tema que, bueno, yo lo pongo como educativo, en el sentido de, o sea, a lo mejor no es desde el punto de vista técnico que el cliente se sienta cómodo con la parte de IPv4. Si vemos el conocimiento que toda la gente ha venido trayendo es IPv4 y IPv4, y si no tenemos las herramientas para capacitar a esa gente que está en el face to face para que se sienta cómodo con IPv6 como tal, pues evidentemente va a buscar posicionar todavía la parte de IPv4. Entonces, es por esto el esfuerzo en tener a los ingenieros que están directamente con el cliente, poder transmitir esa seguridad de poder implementar la parte de duals, de IPv6. Francisco, en alguno de sus cursos, no sé, desde CNS, SNA, ya va a IPv6, digamos, podría decir yo en todos sus ingenieros que están certificados, todos los que hacen preventa y posventa. Sí. ¿Sí? O sea, la pregunta es si las certificaciones ya tienen… Sí, ya lo tienen hoy en día. Sí, 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 sí. Dentro de todas las certificaciones está IPv6. Entonces… Ok. Sí. Y bueno, definitivamente el mejor camino a ir es dual stack. Sí, creo que coincidimos todos con dual stack. Ok. Gracias. Buenos días. A pesar de lo temprano que es, tenemos unas 100 personas más o menos que nos están acompañando remotamente y tenemos tres preguntas de algunos de ellos. Por ejemplo, Jaime Olmos tiene una pregunta para Hugo Peña. Dice, ¿por qué los servicios VOIP de la compañía no soportan IPv6? Ricardo Pelá, si les parece hago las tres o… Una por una. No. Una por una. Ok. Bueno, déjame ver si entendí. La pregunta es ¿por qué los servicios? Sí. ¿Por qué los servicios de VOIP de la compañía no soportan IPv6? Bueno, cuando yo entiendo de servicios, yo estoy hablando de un Lantulán o Drast Martini, yo estoy hablando de una BPLS, yo estoy hablando de una VRF, que son normalmente esos servicios. Esos servicios trabajan con IPv6 sin problema. Por ejemplo, yo voy a hacer 6VPE, yo voy a utilizar VRFs o lo que ACATEL le llama de VPRN, que es lo mismo que una VRF general. Si yo voy a usar 6PE, yo voy a conectar un servicio que se llama IES en ACATEL, que nada más que es una interfase de capa 3 que colocas en los routers PE y van a ser transportados por IPv6 sobre IPv4. O sea, eso es lo normal. O sea, para un Lantulán, o sea, nosotros llamamos, o que es Drast Martini, nosotros llamamos EPAIP, ¿no? También trabaja con IPv6. No sé por qué realmente esa pregunta, mas de cualquier forma a ver si yo puedo contactar esa persona, no sé. Dejo sus datos aquí. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Ricardo Peláez tiene una pregunta para Enrique Dávila y para Wagner Maya. ¿Cuál es la experiencia con NAT64? ¿Recomendaciones para su implementación? La pregunta es, ¿cuál es la experiencia con NAT64? ¿Y recomendaciones para su implementación? El universo de proveedores que nosotros trabajamos no están utilizando, están utilizando en su mayoría, pila dupla? Y no tengo una base de datos para hablar sobre la experiencia que esos proveedores tienen en NAT64. En general, todos estos mecanismos de transición en donde hacemos el tunneling del tráfico, pues, hacen complejo un poco todo, ¿no? Y de una u otra manera puede abrir también algunas puertas en temas de seguridad. ¿Alguna recomendación en particular? Pues, bueno, va a ser más bien dependiendo de la implementación que se tenga en la red. Creo que es difícil, ¿no? Dar una recomendación sin tener los antecedentes de en dónde se va a implementar y cuáles son las características. Gracias. Para agregar un poquito a esa pregunta, lamentablemente los vendors no tenemos un template que sirva para todas las empresas. Entonces, eso nos haría muchísimo más fácil la vida. Pero cada empresa es un mundo distinto, ¿no? Bien. Y la última de las preguntas que nos llegó de los participantes remotos es de Asael, de la UNAM de México. Y es una pregunta para todos los panelistas. ¿Qué están haciendo o qué nos pueden comentar sobre el soporte de IPv6 en sus soluciones con Software Defined Networking, SDN, y Network Function Virtualization, NFB? Gracias. Bueno, en el caso de Cisco, el soporte está ahí, existe, el compromiso está al 100%. Habría que ver si es en algún producto en particular, pero al igual que en la parte de hardware, es lo mismo. Lo mismo para mi crítica. De parte de Alcatel, también nosotros ya estamos trabajando con SDN y virtualización, ya tan igual que los otros vendors, acompañando el mercado, y también algunas cosas específicas como, por ejemplo, Wi-Fi Gateway, también ya permiten utilizar IPv6, por ejemplo, o BNG también, por ejemplo. Segenat es una cosa que también muchos clientes en Brasil específicamente utilizan y están implementando esa opción de Segenat. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Vamos a dejar dos preguntas de la audiencia y también tenemos una pregunta más vía chat. Entonces, por favor, nombre de la organización. Buen día, Juan, de Fundación Parque Tecnológico Itaipú, Brasil. Para o Henrique Dávila, da Cisco. Nosotros tenemos un problema con suites de la línea Catalyst, 2960, 3750, en la integración con radios con IPv6. Él hace autenticación, usando 80021X, hace autenticación de portas y demás, pero no genera contabilidad de IPv6. Por ejemplo, yo uso también una WLC 5508 y en ella yo consigo hacer contabilidad plena de IPv6. Eso para cuestiones de rastreo. ¿Ya tuvieron ese problema con otro cliente? ¿Alguien más reportó eso? ¿Se pula para corregir eso? Pero la pregunta va a un tema que tuvieron con un 2960 y... 2960 y 3750, por ejemplo. Pero con problemas de comunicación, ¿hacían radios en IPv6? No comunicación, reports de usuarios, es accounting. Ok. Habría que revisar el tema puntualmente, ver si en realidad es algo que esté fuera del estándar y que sea un bug que tenga que ser corregido. Digamos, sin la información de qué es lo que el switch estaba enviando, es difícil dar un diagnóstico, ¿no? Lo que te puedo comentar es que sin duda el compromiso de estar alineado con lo que está en los RFCs, eso es 100%, ¿no? Entonces, más bien, habría que ver puntualmente el problema que presentaron, hacer el diagnóstico, el troubleshooting, tomar capturas o lo que sea necesario y ahí ya poderte dar la causa raíz en cuanto se tiene que actualizar el software o qué acciones hay que tomar. La recomendación aquí es, sin duda, abrir un caso y a través de ese caso hacer el diagnóstico para... ahora sí que definir cuáles serían las acciones para corregir lo que estás enfrentando. Ok, gracias. Voy a agregar algo referente a esa pregunta tan específica. Parte también de la intención y del espíritu del evento es que conozcan a los panelistas y me voy a permitir decir que, o lógicamente en los pasillos, afuera, en la zona de registro, en los hall, se pueden... si lo ven por allí, agarran a uno de ellos y pueden preguntarle directamente... Si ya tienes un caso abierto y no está avanzando de la manera que consideras, acércate y lo podemos platicar. Ahora dijiste que había tiempo para una, pero ¿pueden ser dos? Sí, también está el señor. Sí. Gracias. Bueno, además, tenemos dos preguntas nuevas y una aclaración de la persona que hizo la pregunta para el CATEL. Jaime Olmos, de la Universidad de Guadalajara. Dice, la pregunta anterior sobre BOEP, siendo una compañía líder en servicios de telefonía, sus soluciones no soportan y PB6, es una necesidad de la Universidad de Guadalajara. La dejo ahí. Después tenemos a Alejandro Cruz. Dice, creo que es para todos los panelistas, dice, todo está bien, pero ¿ahora qué hay de la seguridad? En las reuniones anteriores se ha hablado de que es seguro, pero no hay algún... pero no hay alguien, supongo que haya mostrado las herramientas en cuanto a este tema, ¿podrían decirnos sobre esto? Bueno, primero sobre la seguridad. Todos saben, ¿no? Y PB6 ya nace para ser seguro. Yo he leído algunas cosas que ya están siendo, como se dice, nuestros amigos hackers están tentando ya encontrar algunos furos o algunas cosas que se puedan utilizar para eso, pero, como le dije, la parte de ACATEL, la implementación de PB6, yo no voy a decir, estaría mintiendo aquí, me va a crecer la nariz, que yo le digo que es bastante seguro. Realmente existe ese problema y realmente hay que analizarlo específicamente, punto a punto. ¿no? Yo no entendí la pregunta, la primera pregunta. De Guadalajara, de México. Ah, ok. Sí, que era una aclaración sobre la pregunta que había acercado esta misma persona anteriormente. Dice, siendo una compañía líder en servicios de telefonía, sus soluciones no soportan y PB6 y aclara que es una necesidad de la Universidad de Guadalajara. Creo que ya había sido contestada. Bueno, realmente, si una empresa de telefonía, yo no soy muy experto o especialista en telefonía, realmente no podría responder mejor a esa pregunta, pero en términos de servicios, yo creo que si una empresa, yo estoy hablando de una empresa de telefonía que puede tener subscribers, hablar de BNG, de no subscriber management, etc., etc., donde yo tengo DISLAN, donde yo tengo OLTEX, OLTEX, que puedan ser conectados. Realmente no estoy entendiendo muy bien esa pregunta. Bien. Y la última de ellas es para todos los panelistas y dice, desde su punto de vista, ¿cuáles son las mejores prácticas que se llevaron a cabo en Perú para que, según Google y Cisco, esté liderando la adopción de IPv6 en la región? Estas prácticas deberían identificarse y promoverse al resto de la región. Gracias. Pues, en lo personal, los detalles sobre el éxito que ha tenido Perú en ser el país con mejor adopción en IPv6, no las conozco a detalle, pero sin duda uno de los drivers debió haberse quedado sin direccionamiento IPv4 o el simple hecho de que no hayan obtenido la asignación de direcciones IPv4, lo cual los haya podido obligar a comenzar a implementar IPv6. Eso es por un lado. Y creo que es muy válida la pregunta. Al final del día sería bueno compartir las prácticas que se han estado dando acá en Perú para poderlas llevar a otros países, poderlas canalizar a través de los proveedores de servicio que a su vez tienen contacto con los corporativos o los clientes finales residenciales que sin duda pueden ayudar mucho en la adopción de IPv6 en toda la región. Hola, voy a complementar un poquito la respuesta y bueno, yo no estoy en el panel, pero estamos organizando, no sé si probablemente lo hagamos para la ACNIC 24 o para la ACNIC 25, muy probablemente tengamos también un panel de casos de éxito donde vamos a intentar ubicar varias empresas que hayan implementado IPv6 de manera satisfactoria y bueno, quizás ese puede ser un sitio, ojalá tengamos ese panel muy pronto y esa pregunta se puede indiscutiblemente indicar a los panelistas en esa oportunidad. Bueno, y una última pregunta antes de irnos al break. Por favor, nombre y organización. Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro de Gidio, pertenezco a UNISP de Argentina. Bueno, dentro del análisis de despliegue y el modelo que podemos seguir para estar bien parados frente al agotamiento de IPv4, una de las opciones es analizar plataformas de carrier NAT, más que nada para tratar de estar preparados para eso, no para no desplegarlo porque de hecho estamos trabajando fuerte para el despliegue IPv6. La pregunta es a Enrique, nosotros estamos evaluando diferentes alternativas de carrier NAT y encontramos que en la placa de carrier NAT para CRS3 salió una versión nueva, la CGSE Plus, donde vemos que hay un montón de features que no están soportados con respecto a la anterior, por ejemplo en la versión anterior que tenía menos rendimiento, soportaba DS Lite, 6RD, NAT64, y en la nueva solo aparece como protocolo soportado NAT44. Mi pregunta es si hay un cambio estratégico dentro de la compañía, si van a ciertos modelos de transición específico, por lo que yo veo es NAT44 solamente, o es algún tema de compatibilidad con el nuevo hardware, qué es lo que pasó ahí, porque son features que se están hablando mucho dentro del ACNIC, dentro de las presentaciones, y es algo que justamente desapareció en la nueva versión de esta placa. En el caso de la tarjeta, la CGSE Plus, no tengo el detalle ahorita en mente sobre el roadmap, de cuáles son los features que van a ser soportados, y si en la versión actual, por alguna razón, no hayan incluido la parte de Dual Stack Lite, creo que era el que comentabas. Sí, DNS64, Dual Stack Lite, 6RD. Creo que lo podemos tomar offline, hacer la revisión de los features que están proyectados dentro de la CGSE Plus, y ahí poder definir cuál fue la decisión. En cuanto a este tipo de soluciones, evidentemente los podemos ver como mecanismos de transición, simplemente nos están ayudando a extender el periodo de tiempo para lo que evidentemente va a llegar, el que tengamos que ser IPv6 enabled. Entonces, aquí mucho va a depender de las necesidades de cada uno de los negocios y por qué dirección vayan a querer apostar. Es decir, bueno, por las circunstancias que hoy está viviendo mi negocio, voy a optar por extender X cantidad de tiempo el implementar Dual Stack, y bueno, me voy por este tipo de soluciones. Pero hay que poner ese balance y entender qué es lo que están viviendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, lamento decirles que les robamos unos 10, 15 minutos de su break, pero creo que valió la pena. Habiendo dicho eso, un fuerte aplauso por favor a los panelistas. Y regresamos a las 11, por favor, muchas gracias. Disfruten el break. Gracias. 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 Gracias.